Buenos días, hablamos de la otra clase sobre el asunto de asesinato y dijimos del asunto de guerra, que las guerras son una mala costumbre que tienen los seres humanos de arreglar su vida, que es hacer guerra con el prójimo y pelear por cualquier estupidez. Entonces, uno de los filósofos franceses, creo que se llama Rousseau, que dijo que las guerras empiezan, teóricamente la semilla de la guerra empieza cuando hay una especie de capital particular de la persona. En el momento en el que una persona cercó su campo, en ese momento empieza el asunto de la guerra, porque viene el otro y dice, no, este es mi campo, el otro es tu campo y empiezan las guerras. Una explicación interesante, pero las guerras, como sea, porque empiezan, empiezan. Y en las guerras se muere gente, y se muere gente también inocente. Según la ley judía, está prohibido matar a gente inocente, teóricamente que no peleó, pero sí, una persona que es inocente pero vive en un pueblo en el cual amenaza a otro, tiene que saber de que no tiene póliza de seguro, es decir, puede ser que se muera, puede ser que sea matada, y no puede quejarse porque es su pueblo, sus líderes que salieron a desafiar y a pelearse con otros. Vamos a leer un par de leyes de Maimonides sobre las guerras, cómo se hacen guerras, según la ley. Aunque Dios prometió la tierra de Canaan a Abraham, a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y también al pueblo de Israel, al llegar del pueblo de Israel a la puerta, a la entrada de la tierra de Canaan, no pelearon, sino buscaron cómo llevarse a la tierra sin pelear, es decir, amenazar a los otros pueblos, decirles de que no buscamos matarlos, el que quiera se puede ir. Por eso dice en el Maimonides, de que tres cartas mandó Yoshua, que es el que continúa a Moisés en el liderazgo, mandó en la puerta de Canaan a los pueblos que vivían en Canaan. En la primera, dice así, el que quiere escaparse, que se escape. Después en la segunda dice así, el que quiere hacer la paz, que haga la paz. Después dice, el que quiera hacer la guerra, que haga la guerra. He empezado la guerra, es decir, la guerra es una cosa que tiene que ser, una cosa que puede hacer. De vez en cuando no hay otra opción. Pero es preferible no hacerlo, la guerra no es una cosa tan linda. Nadie es que ama la guerra, ama la muerte. Ni la de uno ni la del prójimo. Y Jacob se va a encontrar con su hermano después de años y años, 22 años, 20 años que no se ven. Y él sabe de que su hermano, tuvo que escapar de su hermano Esad, por un asunto de que llevó las bendiciones de su padre, no sé. En la Biblia pueden fijarse, al escaparse, al volver a los 20 años, le dicen que su hermano viene a verlo con 400 soldados. Entonces dice, en el versículo dice que Dios, que Jacob estaba muy, se sentía muy oprimido. Dice dos veces oprimido. Entonces dicen, ¿sabes por qué dos veces dice oprimido? Suficiente una sola vez. Dice, no. Él estaba muy, muy, muy pensativo y oprimido. Pensativo porque tiene que pensar cómo pelear. Y deprimido, ¿por qué? Porque tiene que pelear con su hermano. Es decir, él tiene, dice, aunque le gana a mi hermano, igual me voy a dañar yo. Es decir, el daño es también a mi hermano y también a mí. Hacer un daño al próximo también provoca daño a la persona. Entonces, no se busca la guerra. Después, dice así. Cuando se hace un sitio a una ciudad para conquistarla, no se puede acercar a la ciudad en cuatro, en las cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro lugares. Se debe siempre dejar un lugar abierto para que la gente de la ciudad pueda escaparse. Especialmente la gente inocente que no tiene nada que ver con la guerra. Y así se estudia a nuestros sabios, de que Moshé Rabenu, Moshé, nuestro líder, cuando sitió a los medianitas, dejó un lugar abierto, ¿para qué? Para que el que no quiera pelear, pueda llegar a escaparse y salvar su vida. Más todavía, dice, que no se puede cortar, achar con un hacha árboles de frutas cuando se hace un sitio, porque para hacer un sitio se falta una especie de madera para empezar a hacer un sitio y acercar los lugares. Dice, no se puede cortar un árbol. Más todavía, no se puede pasar el agua por otro lado, es decir, hay una especie de arroyo, no lo puede sacar de su canal para que no llegue agua a los campos alrededor de la ciudad. Más todavía, si una persona usa el hacha y corta un árbol para hacer un sitio o una ciudad, la ciudad es un pecado y tiene castigos. Más todavía. Cuando una persona, cuando el ejército tiene que hacer un campamento, puede hacer un campamento en cualquier lugar. Y cuando una persona muere en la guerra, ¿dónde se lo entierra? En el mismo lugar. Hoy en día no. Hoy en día se lleva el cadáver a un cementerio militar, a un cementerio en el lugar. No se lo entierren en el lugar. Más todavía. En el campamento, desde el campamento de ejército, tiene que ser un campamento limpio y puro. Limpio en el sentido en el cual no puede haber un lugar para hacer sus necesidades dentro del campamento, sino tiene que ser fuera de donde se vive. Es decir, puede estar dentro del campamento oficial, pero no donde se duerme y no donde se está. Para que sea una especie de limpieza. Y aparte, tiene que ser puro. Que significa que una persona que está impura no puede estar dentro del campamento. El versículo dice por qué. Porque en el campamento de ejército está Dios. Dios está con los soldados que hacen lo que tienen que hacer. Entonces, como Dios está, uno no puede estar en un lugar impuro donde Dios está presente. Por eso el impuro tiene que salir y también la suciedad no puede estar. Tiene que estar en un lugar limpio y ordenado. Uno de los comentaristas del Tanaj, se llama Ramban, Nahman, y es en español, Él explica que la pureza y la limpiedad separa al campamento del ejército judío con todos los campamentos de todos los ejércitos. ¿Por qué? Porque es sabido que en todos los ejércitos el campamento es una especie de loquero. Todo está permitido, incluyo incluso violaciones de prisioneras y demás, y hacen cualquier cosa, y uno hace cualquier cosa, puede llegar a hacer cualquier cosa, porque el ambiente es un ambiente de desahogo. Es muy entendible, una persona lo estaban por matar y salió de la batalla sano y vivo, entonces quiere descargar un poco sus nervios y demás. Entonces puede llegar a hacer cualquier cosa. Robar, matar, violar, lo que sea. Por eso dicen que no, en el campamento judío, el que esté impuro tiene que salir, porque en el campamento judío está la presencia de Dios. Es decir, la guerra no es algo que Dios no la quiere. No la quiere, pero en el momento en el cual se hace según los límites de la ley judía y se hace por una cosa que está permitida y más todavía está obligada a hacerse, es una buena guerra y hay que hacerlo. Por ejemplo, una guerra de defensa. Defender, no, no, y defender no significa no atacar. Uno puede defenderse atacando. Si la mejor defensa es el ataque. No lo dijo yo, no lo dijo usted, lo dijo quién, Napoleón. La mejor defensa es el ataque. Pero cuando uno se defiende, ahí está Dios. Dios está en las personas que se defienden a sí mismo, defienden a su país, defienden a su filosofía, defienden a su forma de vida. Y nosotros tenemos que ser aptos. Un soldado judío tiene que ser apto de estar en un ambiente en el cual, por ahí, hay una especie de ambiente no tan formal. Pero sí, no puede haber sociedad, no puede haber impunidad, no puede haber personas que hagan el mal. El ejército no es una especie de ciudad, una especie de mini ciudad en la cual todos los atorrantes se exponen juntos. No, el ejército tiene que ser un lugar que ensalza el nombre divino y viene a ser que el ejército de cada pueblo es el frontal del pueblo. ¿Cómo se ve a ese pueblo? Uno encuentra un pueblo en el cual uno ve, este pueblo es un pueblo humilde, es un pueblo que tiene seriedad, es un pueblo honesto. ¿Cómo se ve? Según los soldados que vienen, cómo se comportan los soldados. Y así por eso el soldado judío tiene que ser de esa manera. En el cual no hay sociedad, no hay impureza, ni impureza física, ni impureza de espíritu, y con eso la presencia de Dios va a seguir estando. El versículo dice que si no se cuidan esas leyes, Dios se escapa, no va a estar en ese campamento. Y al no estar, estamos a manos de nuestros hermanos.